Hasta que cambie la orden del Ministerio de Educación, los cuatro municipios de influencia del volcán Nevado del Ruiz seguirán recibiendo clases desde la virtualidad. Los cuatro municipios de alerta alta con las 26 sedes de estos municipios que están en las zonas rurales, pues obviamente que están mucho más cerca y que lo que hablamos es el rango de los 10 a los 15 kilómetros que están en el Nevado del Ruiz. Y es así como se aclara que el resto de municipios seguirán de forma presencial. Se ha decidido comunicaciones de municipios como Venadillo, de Mariquita, de Líbano, pues allí no están en este rango, no tendrán una afectación directa y por eso no se podría tomar la decisión de enviar a estas instituciones o a esas sedes a un trabajo en casa. El secretario de Educación, Julián Gómez, hizo un llamado a no caer en falsos empleos de seguridad de centros educativos que se estarían presentando en varios municipios de Tolima. Hoy tenemos, nos informan de una empresa que dice ser del mundo de Medellín y que está contratando personal para las instituciones educativas en el tema de seguridad. Es decir, queremos aclarar a la comunidad que nosotros como gobernación, como Secretaría de Educación y Cultura no estamos contratando ningún personal para seguridad ni ningún otro tipo de proceso adicional. Les están exigiendo unos recursos, una plata para poder inscribirse, así como también unos cursos que ellos están dictando. Entonces, para que por favor no caigan en esto y si alguno lo ha hecho, pues informar a la secretaría para poder hacer las denuncias respectivas. Por ahora, la alerta de naranja se mantiene por influencia del volcán Nevado del Ruiz.